Mirá, calculo que no hay voluntad de cooperar con el pueblo de Verdier. Tenemos dos caminos alternativos, que es el que sale a Los Ángeles y el que sale por Saladillo, de Monro de la Negra a la ruta. Y después había una promesa de poner dos de tránsito en la punta y dos civiles pagados por la municipalidad, según dijo el intendente Alessandro. Pero todavía no tenemos noticias, nadie se arrima, nadie nos comenta qué se puede hacer. Estamos esperando eso, por ahí que venga a charlar con nosotros. Calcule que se puede regar tres veces al día, con tres veces al día, más o menos se puede acomodar algo. ¿Los tanques no alcanzan? ¿El agua no alcanza? El de acá no alcanza, es chiquito. Por ahí afuera, el de acá regar hasta la fortuna y el grande de allá de Salto regar hasta la fortuna. Pero no es la solución igual. No, no, más vale. No es solución. Eso para la gente del pueblo que pueda vivir en el mundo. Y nunca se pudo prevenir esta situación, decir, bueno, en tal fecha empieza la cosecha, lo hablamos 15 días antes. Sí, no, pero no, no. Nunca se hizo el año pasado, el anteaño y nunca hay solución. Nunca hay solución. En todos los demás pueblos de alrededor de Salto hay camino alternativo y acá no. Verde no, está olvidado. Se usa Verde para venir a buscar votos, nada más. Mirá, el conflicto es un conflicto que yo diría que hace falta un poco de respeto de ambas partes, de las partes de los trampotistas, de la parte de los agricultores, que tendría que poner un poco más de respeto cuando cruzan una moto, que la gente pura y exclusivamente trabaja en Salto, entonces viaja continuamente a Salto, a distintos horarios, y por ahí se cruza con un camión o una camioneta y no tienen el respeto de frenar o levantar para que esta gente no quede entre la polvadera y se ocasiona un accidente, que podría pasar en cualquier momento. La realidad es que el camino está muy maltratado por los camiones. Y por otro lado yo creo que, bueno, que el fin no justifica los medios, no existe un derecho posible a decir yo corto acá y está, yo considero que no es tan así tampoco. Es mi consideración, mi opinión personal al respecto, ¿no? ¿Cuáles son las opciones de hacer cosas sobre ese camino que hoy me comentaba usted, que es un camino provincial? Sí, el camino es un camino que pura y exclusivamente pertenece a la provincia. ¿No tiene autoridad para decirlo? No, no tengo ni autoridad ni los medios, ni yo ni el intendente. No tenemos los medios para decir, bueno, mañana lo asfaltamos, imposible. ¿Y tampoco cortarlo? No, yo te diría, no, 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 legalmente no podemos cortarlo. Nosotros no, nosotros cortarlo no. Pero bueno, lo que podemos hacer, lo que se está haciendo y no se está haciendo de manera que eso sí, lo tengo que destacar. Sí, alguna discusión, algún enojo debe haber habido, pero no hubo violencia. Pararon los camiones, los desvíen, se están desviando, los camioneros y las camionetas, según tengo entendido, están desviando, están desviando pasivamente. ¿Están en condiciones los caminos alternativos? Los caminos alternativos, casualmente terminamos el último camino alternativo, fue la semana pasada, que lo hicimos desde acá de la delegación, acompañado con Propato, que está en el área rural. Se cambiaron cantarillas, se arreglaron todos los caminos alternativos para que los camiones tengan salida. Realmente que tengan otra salida y otra alternativa para... Hemos avisado algunas plantas de acopio para que los transportistas... Acá, el transportista sale de la planta de acopio y va al campo, carga y vuelve a la planta de acopio. Hemos hablado con la planta, en un pedido de solidaridad, pidiéndole que por favor, si pueden evitar el camino, de tratar... Y bueno, en algunos casos tuvimos la mejor respuesta de que no van a pasar. Y en otros de los casos nos han respondido que, bueno, que eso lo tiene que solucionar el productor rural, que es el que paga la diferencia de kilómetros. Que tienen razón. Pero bueno, para mí, si vos me preguntás, que me preguntás a mí qué puedo hacer yo, y yo lo que puedo hacer, lo que voy a hacer a partir de esta noche. Estuvimos trabajando hasta hace un momento, por eso recién llego, si no me encontraba era porque recién llego, hablando con el intendente y buscándole la forma y buscándole la vuelta, lo vamos a empezar a regar de noche el camino, que no es la solución. Vamos a decir la verdad, no es la solución. Si vamos a sentar la tierra durante la noche, entonces durante el día no va a ser el talco de tierra, supongo, y ojalá que tenga razón, que se hace. Porque ese es un talco muy finito y la verdad no baja nunca la tierra. Pero no quiere decir que durante el día, con un día como hoy, sol y viento, no suceda lo que suceda ahora, que va a volar tierra, va a volar tierra igual. Entonces no podemos ser mentirosos, la verdad. Tierra va a volar igual y estamos viviendo sobre un camino rural. Esa es otra de las cosas, y si vos me preguntás mi opinión, todos sabemos que el camino es un camino rural. Cuando llueve hay barro, y cuando hay sol y viento hay tierra. Es la solución que yo le puedo dar. Sí, si vos me preguntás, esto le pertenece a la provincia, te puedo decir que la Comisión de Fomento le dio una nota, otra nota la entregué yo, y otra nota la entregó en mano el señor intendente, adelante mío. Y algunos miembros de la Comisión de Fomento de Acaberdier, a la señora gobernadora. Ella dijo que algo va a ser. No me preguntes qué.